Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una pareja que con la caligrafía, el lettering y la persistencia han demostrado su talento como emprendedores. Con ustedes, Together is Better. Experiencias Lanix, hoy con Together is Better. Acción. Bueno, ya cada vez Camila no me deja más que decir, pues más que bienvenidos a otro episodio adicional. Y en esta ocasión estamos con Holland y con Jen, que son juntos, Together is Better. Que ellos hacen todo lo que tiene que ver con caligrafía, tienen talleres y han crecido de una forma muy, muy importante. Si ustedes van a sus redes sociales, van a ver que tienen muchísimos seguidores y muchísima interacción. A mucha gente le llama la atención, pero no sé quién nos quiera platicar un poquito de cómo empezó esta aventura de Together is Better. Yo creo que los dos hay pedacitos. Bueno, empezamos emprendiendo de diferentes maneras. No empezamos con el estudio de diseño. Después de muchos fracasos de proyectos que no funcionaron, decidimos hacer como esta parte del estudio. Es más, ¿cuándo se conocen? Nos conocimos trabajando, ¿no? Nos conocimos en un proyecto editorial. Hubo un amigo que era escritor, era muy, muy talentoso. Es muy talentoso. Y quería sacar un libro y quería sacarlo ilustrado, pero no había presupuesto para pagar ilustradores. Ahí ustedes no se conocían todavía. No los conocíamos. Ok. Entonces, pues yo como que cogí, le dije, esto puede ser un negocio viable. O sea, el libro puede ser autosostenible, puede pagar ilustradores. Entonces, sonaba muy loco, pero decidimos hacer un concurso de ilustración de un escritor que nadie conocía y pues un libro que no tenía respaldo de nada. Y la ilustración, pues realmente Jennifer participó, pero no ganó. O sea, yo entré a participar en el concurso, pero yo estaba como en esa época terminando la universidad. Y yo era como, mira esto, lo quiero. Porque me gusta mucho la ilustración, pero de verdad estaba como súper saturada. Entonces, él era como, por favor, por favor, pagar, por favor. Entonces, finalmente, como que los busiestes y todo, que presenté, pero chéveres. Pero pues, ¿qué de ahí? O sea, como que no gané. Finalmente ganó otro ilustrador, pero nos pareció interesante la respuesta. O sea, había muchos ilustradores. Entonces, la idea de un libro ilustrado de un cuento se convirtió en un libro de varios cuentos y contactamos a algunos ilustradores que habían participado para que cada uno ilustrara un cuento distinto. ¿Te acuerdas de qué año, más o menos? Ese fue en el 2013. ¿2013? 13, 13. O sea, eso fue hace seis años. Y así nos conocimos. Eso fue, en enero arrancó el concurso. En febrero ya comenzó la edición del libro y todo. Y cuando ya arrancamos con el proceso de edición del libro, pues yo les recibía las ilustraciones, las revisaba. Digamos que era, yo era como el punto medio entre que escribía y los ilustradores. A mí me caía gordo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te caía gordo? Te presionaba mucho, te decían más dibujos. Sí, 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 como no, esto, no sé qué, no sé qué, esto, esto. Y es mucho chistoso porque hoy en día esa parte de él es la que hace que nosotros seamos como muy prolijos en muchas cosas. Pero, pero, me caía gordo, se me acomodaba y no. Pero no llevamos ni tres meses trabajando y nos cuadramos. Realmente, fuimos muy buenos amigos primero, antes. Eso sí, como que había una amistad muy chévere. Y después de eso, ya como que, oh, rayos, ¿qué pasa acá? Esto es más que amistad. Sí, esto es más que amistad. Y pasó. Yo estuve trabajando más en la parte de producción. Y pues nada, el libro le fue muy bien. O sea, fueron, imprimimos más de dos mil libros. Sacamos productos derivados que no se contempló. Tuvimos MOOCs, postales, tarjetas, bolsas. Bueno, fue, digamos, una experiencia muy chévere. Aparte porque éramos muy niños, ¿no? Todavía como que, entonces, como que tú ver que esas cosas están... Aparte, eso sonó re anciano, éramos muy niños. O sea, pero digamos que es ver como esa sensación de tener algo hecho. Entonces, yo creo que eso fue el bichito que nos picó inicialmente para tener esa cosa de emprender. Que tuvieron una buena respuesta, ¿no? De que la gente empezó a... Claro. Que empezó a ser un proyecto más grande de lo que ustedes originalmente tenían pensado. Sí, exactamente. Finalmente, yo creo que después del tiempo como que la cosa quedó ahí. Porque pues cada quien como que cogió por su lado. Igual, fue un proyecto muy chévere y muy bonito. Y pues ya como que en esa parte decidimos nosotros empezar ya a buscar opciones solitos. Ya estamos en un proyecto de emprendimiento. Pero éramos novios. Entonces, ya era como... O sea, ya hemos tenido un arranque, ¿no? Y ahí comenzamos. Entonces, comenzamos a hacer unas cosas que nos gustaban. Y fue como a decorar pequeños eventos. Y luego a decorar matrimonios. Entonces, ahí fue donde comenzamos ya los dos a hacer cosas de diseño. Entonces, mi esposa es diseñadora. Y a mí siempre me ha gustado la parte del diseño interior. Entonces, nos pareció muy chévere lo de los matrimonios. O diseñar las tarjetas, las invitaciones. Uy, eso ya lo vi. La mesa. Sí. Con el trabajo que tienen actualmente, ya vi unas invitaciones espectaculares. Entonces, esto fue como de a poquitos. O sea, nos fue muy bien, pero duró muy poco. Porque también cada uno tenía su trabajo. Y, pues, también ya habíamos avanzado, ¿no? Entonces, ya planeábamos en casarnos. Entonces, ya uno como que comienza a decir, bueno, o me caso o el tiempo no daba para todo. Pues, yo creo que eso también es importante. Y yo creo que hoy en día hay mucha gente que quiere emprender y hacer cosas. Y es como, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Dejo mi trabajo? No, no, renuncien, amigos. Tienen que comer de algo, ¿sí? Digamos, lo que nosotros hicimos fue como ahorrar dinero antes de poder como salir y lanzarnos al agua. Sin embargo, o sea, no es fácil, digamos, el arranque. Pero teníamos como un colchón, ¿sí? Entonces, a veces la gente es como, no, ya no me voy, estoy cansado. Y renuncian y salen con las manos vacías. Emprender es realmente difícil. Y si tienes la oportunidad de estar preparados, pues, bueno, es menos sufrimiento. Aparte que el trabajo le ayuda a uno a aprender muchas cosas que le van a servir a uno también. Cuando apenas recién estábamos casados, no habían pasado ni un par de meses, pero nos dimos cuenta que la situación era un poco difícil. Porque ella siguió en una agencia de publicidad donde salía normalmente a las 10, 11 de la noche, ¿no? Y yo salía a las 6 de la tarde, entonces recién casados y pues llegamos a dormir. Eso sí, yo ya sí salía a la hora, ¿no? Porque salía más tarde. Entonces, pues, hubo la oportunidad de que, bien, fuera a trabajar en una agencia un poco más pequeña. Pero los, digamos que los directores de esa agencia también tienen una mentalidad de familia. Entonces, 6 de la tarde era, a ver, también tengo cosas que hacer con mi familia. Entonces, claro, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Trabajamos cerca, entonces nos íbamos juntos al trabajo, almorzábamos juntos y eran trabajos distintos. Pero ya ahí... Pero ahí tuvieron el espacio y el tiempo como que para poder ir organizando el proyecto. Cuando ya comenzamos a tener tiempo, ahí dijimos, no, nosotros nosotros creemos es... Este tiempo podríamos invertir en nosotros. Y fue duro, pero pues, digamos, nosotros preparamos. Dijimos, no, vamos a hacer un colchón para ahorrar. Que ahí es donde no se da cuenta que uno... Éramos muy primíparos emprendiendo porque hay colchones que uno cree que son grandes, pero otra cosa es cuando ya uno mismo depende de uno mismo. Que no son tan grandes como uno pensaba. Exactamente. Entonces, a los 6 meses estábamos... Eso fue la crisis. O sea, para nosotros fue como a los 6 meses ya como... ¿Qué vamos a hacer? Tenemos para pagar el arriesgo, el servicio, las cosas. O sea, estábamos como... ¿Qué hacemos? Entonces, mi crisis personal fue como... Ok, ¿qué hago? ¿Vuelvo a agencia? Porque de todas formas yo seguía recibiendo solicitudes. Porque yo no había salido... O sea, yo había, digamos, como hecho una experiencia en la agencia. Y eso me permitía que yo tuviera como opciones buenas, ¿sí? Bien pagas. Y entonces uno decía como... ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo mucho algo que hizo mi esposo esa vez. Y fue que nosotros teníamos un tablero. Y yo le decía... Yo no quiero llegar a mi casa todos los días a la una, ¿sí? Yo quiero compartir con mi familia. Porque literalmente uno está ahí como encerrado en su trabajo. Y hay gente que le encanta, como digamos que obviamente a nosotros preferíamos estar juntos. Obviamente no digo que eso no me haya enseñado un montón. O sea, yo creo que hoy en día lo que sé, lo sé por mis trabajos. Pero me acuerdo mucho que mi esposo dijo como... Cogió un tablero y escribió con marcador permanente. ¡Listo! Voy a escribir aquí esto que tú me estás diciendo. Y es que no quiero volver a una agencia. Y cada vez que yo entraba en crisis de... ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a trabajar. Vamos a trabajar. Yo miraba eso y decía como... ¿Por qué no quiero volver? Y es porque detrás estaba como ese sueño de... Quiero hacer lo que me gusta. Que yo amaba el diseño. O sea, yo amo el diseño. Amo lo que hago. Pero digamos que también a veces se vuelve un poco como automático, ¿no? Entonces, la parte de creación a veces también era como... No, ya no me salen más las ideas. ¿Sí? Con el cerebrito ahí. Entonces, yo creo que eso me motivaba. Y hoy en día yo pienso que si no hubiera atado él, seguramente yo no hubiera podido arrancar. ¿Sí? Porque mi miedo... Te hubieras rendido antes del tiempo. Exacto. O sea, me hubiera dado mucho miedo y me hubiera dicho como... Ay, no, no. Terrible. Mejor lo aseguro. Y es que aprender es realmente difícil. No solamente es una palabra de moda. No, yo creo que a mucha gente, si tú ves los perfiles de Instagram, dicen... Emprendedor. Director de Startup. A ver, demuéstramelo. No es como que al basquetbolista le digas... O al rapero le digas, a ver, rapea al emprendedor. Cualquiera puede ser emprendedor, ¿no? Cualquiera puede ponerle su perfil. Sin embargo, emprender realmente es una tarea bien, bien complicada. Y que siempre, como tú dices, yo creo que con esto es suficiente para yo poder arrancar. Esta es una buena plataforma y de pronto te das cuenta de que, uy, hay que sacrificarla, hay que apretar el cinturón, hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Sí. Y yo creo también que normalmente a veces uno dice como, o en la personalidad, como, voy a aprender porque necesito tiempo libre o porque quiero hacer... Y es mentira. O sea, uno trabaja los festivos, los domingos, pero la diferencia es que estás haciendo lo que amas. Entonces, sí, lo que tú dices, hay que sacrificar, hay que hacer, hay que... O sea, yo creo que una primera lección es que no hay que emprender a ciegas, ¿sí? Y yo creo que uno puede tener su trabajo y hacer su emprendimiento y dedicarse a su emprendimiento, ya renunciar a su trabajo cuando ya se lo pide. O sea, ya cuando definitivamente dice, no, está creciendo lo que estoy haciendo y si salgo de mi trabajo, va a crecer más, ¿sí? O no, definitivamente dice, ya no le dedico el tiempo que me está pidiendo, no va a crecer nunca. Entonces, yo creo que es bueno que la gente no emprenda de cero, sino que diga, bueno, va a seguir con mi trabajo, que esto me va a permitir, ¿sí?, poder sostener un emprendimiento futuro. Cuando llegaron a ese punto crítico, ¿cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar? La primera decisión fue, tuvimos que mudarnos lejos. Normalmente las personas dicen como, uy, ¿por qué bien tan lejos? Hoy en día no se afecta porque trabajamos casi todo el tiempo desde la casa, pero tuvimos que mudarnos lejos a un lugar que costaba mucho menos, tuvimos que dejar de darnos gustos, tuvimos que dejar de tener la cita romántica y salir al restaurante y, no sé, hacer pasta en la casa. Todo la parte como de, la parte de clases. Ajá. O sea, también, por ejemplo, las salidas con los amigos. Bajarle un poquito a la compra de ropa, bajarle un poquito a la ceniza, a la calle, bajarle un poquito a todo, ¿no? Y, bueno, pues a lo mejor eso de subirse al transporte público, todo es válido. Claro, sí. Empezamos a usar bicis, por ejemplo. Oye, muy buena. Y aquí en Colombia, bueno, aquí en Bogotá, eso, genial, eso, es algo que tiene la ciudad. Fue una época, digamos que es difícil, pero ya en ese periodo habíamos tenido un par de talleres. Y, pues, fue impresionante porque cuando realizamos el primero, pues el taller fue un éxito. Todo eso, pues, porque mientras tanto, bien había estudiado un diplomado de caligrafía y, pues, luego se iba estudiando y luego pensamos como qué pasaría si se monta un programa, no como un curso de un diplomado tan largo, sino algo más corto. ¿Eso es lo primero que hicieron? O sea, ya pasamos a la etapa donde tuvieron muchos retos y muchos fracasos. Sí. Finalmente se deciden a hacer un taller. Organizado por nosotros. Por nosotros, sí. Ok. Y, pues, bueno, yo creo que eso ya lo vemos hoy. En su momento lo veíamos muy duro, pero hoy en día ya lo vemos con risas, pero hubo talleres que, por inexperiencia, hacíamos perdiendo dinero, ¿sí? Es parte de ir aprendiendo, es parte de ser emprendedor. Claro, de no saber cuánto cuestan las cosas, o sea, saber que un clip vale, ¿sí? Un lápiz vale, pero uno a veces, estando en una oficina, uno ve que tienen lápices, cajas de lápices, de papel, ¿no? Entonces ya aprendiendo uno dice, bueno, el papel cuesta, el pasaje cuesta, ya es un costo, entonces comenzamos a comenzar a darle un valor a todas las cosas. ¿Y talleres de caligrafía? El primero que empezamos fue el taller de Brush Pen, que es como caligrafía con marcadores de punta pincel. Ese fue como nuestro pionero y durante casi un año fue el taller que más nos... El único taller que dimos. O sea, que nos... Y lo estaban dando todo, empezaron a dar de manera recurrente. Primero dijimos, vamos a hacer una manera al mes, luego cada tres semanas, luego dos veces al mes y ya como a los tres, cuatro meses, estábamos dando un taller mínimo, un taller cada fin de semana. Obviamente en ese momento lo que hacíamos era golpear las puertas de todas las marcas. Bueno, eso era otra cosa porque era un poco triste. Cuando tú te acercas de pronto a tocar puertas era como... Y hoy en día pasa un poco al revés. Pero digamos que sí, o sea, de hecho yo me acuerdo un día que fuimos a ofrecer nuestros servicios a un lugar y con la inocencia increíble de la vida porque no sabíamos que estábamos haciendo algo mal en una feria. Pues a la gente simplemente que pasaba y vino seguridad y nos sacó como perros literalmente. Ese día nos sentamos afuera en corferias literalmente en el piso los dos a llorar porque nos trataban muy mal y no sabíamos que estábamos haciendo algo malo. Pero yo creo que ese tipo de experiencias también lo fortalecen a uno. O sea, tú puedes tomar la decisión de dejarlo o vamos a seguir. Otra cosa que yo creo que también es importante es hay que prepararse para lo que vayamos a hacer. Digamos, en mi caso, yo hoy en día sigo estudiando, practicando, ¿sí? Porque siento que tengo una responsabilidad cuando le enseño a la gente algo. O sea, no es tampoco como, oh, voy a salir a hacerlo y ya. Porque afuera hay gente que sabe muchas cosas. Entonces, pues tú tienes que prepararte y toda la parte, ¿no? Y no, y toda la gente que tiene una verdadera pasión siempre, siempre, siempre está en constante aprendizaje y se está cada vez alimentando más de todas las experiencias, pero además de todo el acceso y el fácil acceso que tenemos hoy a la formación, a la información, ¿no? Mucha gente, una vez que sabe qué es lo que quiere, va a encontrar y va a absorber la mayor cantidad de información al respecto. Y la diferencia va a estar en el que una vez que dice, hasta aquí llegué, aquí estoy confortable, cuando llega ese momento de conformismo, te va a rebasar alguien por la derecha. Exacto, sí. Bueno, y eso lo aprendimos porque cuando uno entra a un mercado nuevo, a veces uno dice, no, yo soy el único, ¿no? Y cuando entramos nos dimos cuenta que era, o sea, era muy competido, había muchos competidores, había mucha gente ofreciendo servicios, había gente que ya lo hacía a nivel profesional, si no era gente aprendiendo, si no, ya eran empresas constituidas de eso. Entonces ahí dijimos, uy, será que sí es, porque... A donde me metí. Aterrizando las redes sociales, éramos una cuenta con 300 seguidores, que eran nuestros amigos, familia, círculo social, ¿sí? Y entonces éramos una cuenta con 300 seguidores, yendo a una marca, diciéndole, hola, ¿por qué no me patrocinas el taller? Y era como... Entonces, pues obviamente como... Mandábamos correos, hacíamos visitas, cartas, muestras, hacíamos... Como cuántas cartas, ¿se acuerdan que hayan enviado? ¿Cuántos correos electrónicos? De hecho, ni siquiera eran cartas, sino eran propuestas. O sea, nos sentábamos a diseñar... Como si ya trabajáramos para ellos. Como si ya trabajáramos para la persona y le mandábamos propuestas gráficas. Uy, pero eso es muy bueno. O sea, el agarrar y decir, yo vi que hiciste esto, pero si hubieses hecho esas mejoras, creemos que hubieses tenido más impacto, eso es un matador. Y ahí les fue un mensaje, porque nosotros también recibimos, oye, yo quiero hacer tal cosa. Ok, ¿tu propuesta es? Silencio. Ese fue, digamos, los dos meses que no tuvimos trabajo, nos inventamos el trabajo. Ahora, obviamente, de cinco propuestas que hacíamos y nos matamos toda la semana, o sea, salía un gato y eso. O sea, digamos que se trata de la persistencia. Yo también creo que durante el proceso hubieron personas que nos ayudaron también un montón, que nos ayudaron a levantarnos o a crecer o a darnos visibilidad. O sea, yo creo que también no se trata solamente de Jolán y Jen juntos, sino de las personas que nos han apoyado, que también hacen parte de ese Tugader Israel, ¿sí? Y el trabajo, al menos, que ustedes hacen, si lo ponemos por acá, es parte del trabajo que hacen ellos. No solamente cómo está el diseño, cómo se ve, que eso tiene muchísimo valor, sino que también tienen muchísimos mensajes bien optimistas, bien positivos, que creo que conectan mucho a la gente. ¿De dónde empieza a salir eso? Porque yo veo que yo me regreso y me regreso y me regreso, y veo que han manejado un mensaje súper positivo y súper optimista, que eso también es mental, ¿no? Es un modo de estar, de permanentemente estar optimista, no es fácil. No, yo creo que nosotros nos sacamos mucho de nuestras experiencias. También lo que pensamos es, cuando nosotros abrimos nuestras redes, pensamos en cuál va a ser el propósito de esto. O sea, nosotros tenemos, pues, unas creencias y eso está basado en que nosotros tenemos que aportarle algo a la gente también. O sea, que nuestro talento no está en nuestras manos solo para hacer plata, sino para poderle aportar a la gente, digamos, algo. Y para nosotros esa ayuda es levantarlos, ¿sí? O sea, es que es levantarlos con frases, es decirle cómo fresco a nosotros también nos pasa. Que se sientan que los que están detrás de las redes sociales, que los que tienen todos sus seguidores también son humanos. O sea, también son personas que les pasan cosas, que les puede pasar esto, que les puede pasar lo otro. Y digamos que el mensaje para nosotros siempre ha sido eso, como tratar de decirle a la gente y de levantar a la gente en las diferentes situaciones que, pues, que a mí me ha pasado. ¿Ya han tenido oportunidad de platicar, por ejemplo, con gente que lo sigue en redes sociales, de que ustedes han pasado por muchísimas barreras, muchísimos fracasos y que le han dado durísimo? ¿Y a partir de eso es que han levantado y que se han recuperado? Sí, digamos que hoy en día no es solo el taller de caligrafía, sino también de lettering y acuarela. Entonces, amplió el rango de personas que puede llegar en edades y en profesiones, ¿no? Pero algo que nos parece interesante es que, aunque no todos los que llegan son diseñadores, muchos sí tienen un deseo de emprender. Entonces, el taller también se convierte en ¿hace cuánto empezaron? Y la persona dice, no, yo también estoy empezando y estoy pasando por eso y poder decir, claro, yo también caí en ese punto, yo también pasé por eso. Entonces, ya la gente como que le da una visión más humana de lo que es emprender, ¿no? Porque uno puede ver, emprender, me inventé una red social y al otro día, pues, miles de millones y... No, emprender tiene, pues, todo un proceso de caídas también. Tiene un proceso primero de liberarte de tu propio miedo. Tiene un proceso de ser muy, muy, muy optimista, de borrar las voces que tienes alrededor y de decir, es que esto es mi pasión y seguir adelante. Y, pues, bueno, perseverar muchísimo para ir rompiendo las barreras. El miedo siempre va a estar ahí como detrás, ¿no? O sea, el miedo siempre va a ser como, ¡ay, qué susto tener esa cosa! Pero yo creo que se trata también de hacerlo con el miedo, ¿sabes? Que el miedo tú lo enfrentas cuando tú dices, ok, tengo miedo, pero voy a salir a hacerlo. Y eso no es fácil. O sea, no es fácil decir como, salgo a emprender y no tengo un sueldo fijo cada mes, ¿sí? Pero yo creo que se trata de eso. A veces nos quedamos esperando a que el miedo se vaya y a veces el miedo no se va a ir. A veces el miedo va a seguir ahí, pero el hecho es, tienes que hacerlo con. O sea, y ahí es cuando ese miedo empieza a desvanecer. Cuando tú tomas la decisión de hacerlo con miedo y todo. Por ejemplo, este año, ya nos habían comentado ya hace mucho tiempo, en el gremio de las letras, que hay un evento en México muy importante que se llama Tipografilia. Ya era la treceava edición. Y siempre tienen que ir, va gente muy dura de las letras de todo el mundo. Y cuando lo pensamos dijimos, no, o sea, para ir, esto solo se puede pagar si también hacemos talleres en México. Entonces fue los nervios, ¿no? ¿Será que sí nos coge a la gente en México? ¿Será que sí tenemos público para México? ¿Será que sí podemos llevar materiales? Porque no sabíamos nada de aduana, de cómo trabajar en México, porque vamos a trabajar, ¿no? ¿Dónde hacerlo? El contacto. Era una cantidad de cosas. Lo mismo que hablábamos ahora, de una persona en México le va a pagar a alguien en Colombia, de alguien que todavía ni está en México. Y pues finalmente tomamos el riesgo, o sea, desde forma anticipada compramos tiquetes, hicimos reservas de donde quedarnos, hicimos reservas de lugares para hacer los talleres. Eso fue muy loco. Sin tener ni un inscrito. Sí, sin ni haber publicado. Pero hasta el día antes del taller todavía estábamos con nervios, porque pues no sabíamos nada. Mucha gente allá, nos encantó que la gente era tan amable. Y un lugar que hemos hecho reservas. En Ciudad de México. En Ciudad de México y en Puebla. Hicimos dos. Y fue muy chévere porque la gente, mira, íbamos a recibir pagos por PayPal y anunciamos el taller hoy. Y toda la gente de una comenzó, listo, voy a pagar. Al otro día, un anuncio de PayPal, sale de operación de México. Sí. Entonces. Y son los retos del emprendedor, son los retos del día de la mañana. ¿Tú salió de México? Pues eso decía que iba a dejar de funcionar. Y toda la gente que tuviera saldos, se las devolvió a sus cuentas y a sus tarjetas. No sé si ya lo solucionaron, pero fue justo cuando íbamos a ir. Entonces no teníamos dónde ir. Y una persona que habíamos conocido, literalmente chateando, que nos mostró los lugares donde podíamos hacer, dijo, ¿por qué no consignan en mi cuenta? Que la gente pague en mi cuenta. Y nosotros no la conocíamos, más de los dos días chateando. Y lo pensamos. Fue muy arriesgado. Una hora. Y dijimos, sí. Fue muy arriesgado. De una. Pero todo salió muy bien. Y desde ahí comenzaron a recibir pagos. Pero hasta el día, mejor dicho, al día del taller, nosotros todavía no teníamos ni un peso de lo que la gente había pagado para los talleres. Cuando llegamos a México, nos contactó y... Eso fue un salto de fe. Claro. Yo creo que eso también. Se trata un poco, un poco eso, como dar esos pasos y arriesgarse un poquito. Ok. Si hubiesen perdido todo el dinero y todo, mira, no se me enamore. Y hubiesen ganado una gran experiencia. Sí. Sí. Y pues para nosotros fue... O sea, el miedo siempre estuvo. Sí. Pero hoy en día es con el miedo, pero igual se hizo. Entonces, pues claro, eso nos dio como un respaldo a lo que estábamos haciendo. Saber que lo estábamos haciendo bien. Pues este año hicimos talleres cinco o seis veces en otras ciudades, aparte de las de Bogotá y las de México. Y el próximo año que se viene está bomba. Platícanos del próximo año. ¿Qué se viene? Bueno, tenemos varios proyectos en tinta. Digamos que, bueno, ahorita estamos trabajando con varias marcas. También estamos esperando que esos proyectos salgan. Hemos hecho unas cositas con KeeperMate también que va a estar chévere. ¿Con cuál? Con KeeperMate como para las niñas chiquitas. Estamos ahí pendientes de que salga. Todo va a estar chévere. Hay otras marcas también ahí con las que estamos trabajando pues que todavía no se dio nada. Todavía no les voy a decir mucho. Pero personalmente, nosotros, nuestro estudio, queremos dar salto de pronto hacer la parte online, digamos, virtual. Estamos, pues nos toca ver igual. Pues aparte, estamos en proceso. Pero para talleres virtuales. Para talleres virtuales. Posiblemente vienen dos talleres nuevos. Hoy en día tenemos tres diferentes. Posiblemente vamos a tener otros dos. Ah, bueno, cuatro con el de Navidad que es como edición especial, pero vamos a tener otros dos nuevos posiblemente. visitar todas las ciudades de donde nos dicen por favor, venga, que estamos como sí, queremos ir. A todos los le decimos como verdad, estamos que vamos a todas partes. Lo que pasa es que el detrás de es preparar todo, pero pues queremos hacerlo. Productos propios. Ya como tenemos contacto directo con tantas marcas, pues abriremos nuestra tienda en línea de productos. ¿Y ahí hay un equipo de trabajo? ¿Siguen siendo ustedes dos? Seguimos siendo nosotros dos, pero hay cosas que tercerizamos. No tenemos como tal la oficina, obviamente nuestro sueño es como tener la oficina, las cosas, pero en este momento seguimos trabajando los dos tercerizando cosas. Contratamos, digamos, dependiendo lo que necesitemos, proveedores de impresión, de web, de lo que sea, lo tercerizamos y lo trabajamos. Al comienzo nosotros hacíamos todo, entonces para un taller el fin de semana éramos hasta el viernes a la medianoche armando cajitas, bolsitas y ya pues con el tiempo hemos podido escalar y ya cuando es más grande pues poder mandarlo a hacer a otros. Y ahora sí están ganando dinero. Sí, ahora sí. Ahora hay cosas que la gente se mirará y dirá esto lo mandan a hacer, pero no hay cosas que todavía hacemos nosotros. Sí, hay cosas que todavía hacemos. La cintica, el nudito, sí, cosas muy manuales que dan un detalle que podemos pagarle a alguien, pero lo hacemos nosotros porque pues decimos nos va a quedar bien. Y es que es el amor, o sea, como que también nos gusta que la gente tenga algo, que sienta que lo hicieron con amor para él, cuando llega a su puesto y ve todo puesto y todo organizado, que sienta que está hecho con amor. Y mientras que tú mantengas esa conexión, pues la verdad es que te lo puedes llevar hacia el infinito, ¿no? O sea, no vas a parar de crecer siempre cuando existe esa conexión y esa pasión. Sí, yo creo que es más importante la pasión. Hubo cosas también que nos dimos cuenta que podríamos hacer para ayudar a alguien y cambiamos ciertos proveedores por proveedores más pequeños, que sería al contrario, uno buscaría que hagas un proveedor más grande, pero luego nos dimos cuenta que al proveedor pequeño el dinero le servía más. Y es un reflejo de lo que tú viviste. Sí. Entonces, por decir algo, en el taller de acuarela nosotros dijimos, porque salíamos manchados nosotros de tinta o de acuarela o de vinilos, entonces dijimos, la gente también tiene ese miedo, entonces en el taller están más limitados. Entonces dijimos, tenemos un delantal y lo dijimos, no, un delantal de mejor calidad, luego uno más gruesito y uno que se pueda graduar. Y ya estábamos en ese punto cuando dijimos, no, ahora nos queremos bordados. Toda esa parte de producción, obviamente nosotros no hacemos delantal, entonces, esa parte lo que hicimos fue escoger personas de, pues digamos, del lugar donde nosotros vivimos para entregarles ese proyecto y esas personas, pues una persona hace los delantal, otra persona hace el bordado y ayudar como también hace, hace emprendedor, esa persona que es chiquita y que de pronto... no es lo mismo una empresa de delantales que la modista del barrio. Una empresa de delantales mandarle a hacer 20, 30 delantales al mes. de todos los que te rodean, tu comunidad, tus amigos, tu familia y es un excelente ejemplo de eso. Un pedido de 20, 30 delantales a ella en el barrio le cambia, pues digamos que sus pedidos totales en el mes, ya es algo grande, mientras que por una empresa grande de confecciones eso es un pedido pequeño y normal. Entonces nos dimos cuenta de pagando tal vez un poquito más, ella se beneficiaba así y nosotros podemos sumarle ese costo, o sea, un valor agregado. No, y es muy bonito también porque yo siento que les ponen el amor que nosotros sentimos que debemos ponerle a nuestras cosas, ¿no? Entonces es como que es una persona que se dedica, que pone el detalle, que entonces, ay, a mí me encanta. Son pequeños cambios, pero nos hemos dado cuenta que definitivamente nosotros buscábamos esa ayuda cuando arrancamos. Sí, y yo creo también que hoy, exacto, hoy se puede hacer, pero también lo que yo le digo siempre a la gente que va también a los talleres y la gente que nos apoya es como, no existiría, tú deberías ver, no existiría un crecimiento si detrás de las redes sociales o detrás de las personas que ven nuestro trabajo no hay personas que les guste, o sea, se lo debemos a la gente, sí, o sea, realmente se lo debemos a que a la gente le gustan, a la gente que te comentó, a la gente que invirtió en el taller, a la gente que fue, a la gente que regresó, que supongo que tienen gente que regresa. Sí, es cierto, entonces, obviamente, pues, es gracias a ellos, ¿no? También, como que a veces, a veces uno se enfrasca en, no, es que soy un talento, y no sé qué, es que soy yo súper talento. Ahí hay un mensaje que tú tienes, o está en la de red de tu que eres, con humildad, o siempre mantente humilde, y eso es un mensaje también muy poderoso, que uno siempre tiene que mantenerse, siempre debe ser humilde, y eso también es muy poderoso. La verdad es que, por ejemplo, el crecimiento de nuestros redes sociales tampoco fue solos, o sea, fue mucha gente, mucha gente ayudándonos, tocando puertas, ahí nosotros detrás también, y mucha gente difundiendo, una estrategia que tuvimos al comienzo, y fue, invitar a alguien que pudiera darnos cierta visibilidad a un taller, pero para una cuenta, cuando arrancamos, de cero, pues si alguien tenía cien seguidores, era, uy, tiene cien seguidores, ¡invitéos al crecimiento! Luego, ¡invitéos al de dos mil! Entonces ya, esa era nuestra meta interna, ahora que alguien tenga más visibilidad nos puede ayudar. Obviamente. Y la gente siempre fue muy receptiva, y muy amable, y nunca nos esperó nada de cambio, sino más como, yo quiero aprender eso, aparte de nosotros, exacto, como yo quiero aprenderlo, fue chévere. Y nos pusimos a esa meta, cada vez invitar a una persona que tal vez pudiera tener una discusión más grande. Obviamente, eso tampoco es fácil, es como ir y tocar las puertas, ¿sí? Lo mismo, o sea, tú tocas puertas y... dar propuestas a una empresa, tienes que a lo mejor hacer 50 invitaciones y a lo mejor no te contestan ninguna, tienes que volver a invitar de una manera diferente y así. Pero de verdad... ¿Cuáles son las redes ahorita que tienen activada? Instagram, ¿cuáles son las redes? Instagram, ¿acaban de ver su canal de YouTube? Sí, entonces, en Instagram es arroba togetherisbetter, con... jenn, jenn, a Regoces, que es así como mi apellido. El canal es súper nuevo, digamos que en el canal lo que estamos haciendo es como compartirle un poco a la gente sobre materiales y dudas y todo que tienen pues con respecto al lettering. Tenemos Facebook, que también es togetherisbetter, aunque ese no se mueve tanto, pero igual también lo tenemos. Y para nuestros estudiantes, por si hay algún estudiante que nos está viendo y no se ha inscrito al grupo, porque a veces pasa, tenemos un grupo de estudiantes y ese grupo es exclusivo pues para las personas que han tomado nuestro taller porque creemos y consideramos que pues la persona sale sola a su proceso y ¿qué? y ahora yo tomé este taller ¿y ahora qué hago? entonces en el grupo de estudiantes tienen como el acompañamiento después del taller pues personalizado, yo les trato alimento, les subo material, les subo videos entonces eso se llama practica con tu que eres verdad eso es algo que las personas no saben digamos cuando alguien se inscribe al taller ¿y cómo se inscribirá al taller? todo lo hacemos por Instagram literalmente le decimos oye me interesa talleres ¿y dónde publicamos? ¿cuáles son las fechas? ¿las próximas fechas? en Instagram lo que pasa es que no se ve ninguna porque apenas se llena un taller nosotros guardamos esa publicación la archivamos y mantenemos ahí visibles solo las fechas siguientes nos encanta compartir historias como estas para inspirar a la gente que haga y por eso nos encanta tenerlos por acá de visita muchas gracias para que cuente su historia yo me he quedado con muchas ganas y yo creo que vamos a empezar a hacerlo de volver a invitar a personas que han participado acá porque a veces el tiempo no nos alcanza ay sí chévere y se pasa así pero es el momento en que yo les tengo que entregar a una maestra en escribir letras para que nos deje por acá un mensajito en las notas que dejamos para todos los que invitamos a experiencias no sabía de las notas ya sí por favor es un poco una frase clichesuda pero yo le agregué algo y es no dejes de soñar pero es no dejes de soñar en grande a veces nuestros sueños nos dan miedo soñar grande y nos quedamos soñando chiquito por miedo a que de pronto no lo podemos lograr y pues nosotros somos un claro ejemplo de que se puede soñar en grande y ya ese es como el mensaje que les queremos dejar gracias mil gracias por haber venido y compartido tu historia en la experiencia de Lanix y esperemos que ustedes también se inspiren y que pierdan el miedo muchas gracias síganos en nuestras redes sociales denle like suscríbanse en todas nuestras redes youtube petiscope twitter instagram linkedin twitch tiktok todas y nos vemos en la próxima bye chao tiktok 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 la ¡Suscríbete!